Hola, ¿cómo están? Nosotros los saludamos desde aquí, desde la tercera versión consecutiva de la Expo Región de Coquimbo, la Región Estrella, donde las 15 comunas se pueden hacer presentes con sus mejores productores locales. Montepatria no ha querido estar ausente y trajo a sus mejores emprendedores. Vamos a conocer su stand. Ella es de Cerrillo de Rappel, ¿de dónde la haría Angélica? Tomarle el olor. Esto es natural, esto no es consaboración por el limarín, no es consaborizante, esto es directamente con la obra de la obra. Se pone a macerar en Aguardia. Desde el 2016 se reincorporó la Expo Región de Coquimbo a los panoramas del verano, un proyecto que se ha consolidado como el principal espacio donde se congrega el mundo público y privado de las 15 comunas, para promover la identidad productiva, cultural y social de la zona, transformándose en una importante plataforma de promoción, comercialización y comunicación. El municipio de Montepatria, a través de la Oficina de Desarrollo Local y la Unidad de Turismo, realizaron los preparativos para ir a presentarse en el stand oficial que muestra los mejores productos de los emprendedores de los valles escondidos. Esto nos abre paso a nosotros para que conozcan nuestro producto, porque esto, como es solamente la receta originaria de la provincia del limarín, en ninguna parte del país se encuentra esta receta, solamente acá. Y por eso no es muy conocido y por eso a nosotros nos gusta que no hayan, estamos contentos que no hayan invitado, porque esto abre paso para que las personas conozcan el producto que nosotros estamos haciendo. Todos lo han encontrado exquisito y me han felicitado por lo que estamos haciendo, porque es algo innovador, no lo conocían. Quiero decir que esto me apasiona, aparte de, claro, de ser un recurso que tenemos a la mano para desarrollar, pero también me apasiona. Entonces, ahora mi especialidad creo que son las mermeladas, que tengo al menos unas nueve variedades de mermeladas. Ahí tenemos la de pepino de ensalada, melón rosado, ají verde, pimentón rojo y las clásicas que serían frutilla, durano, damasco y maracuyá naranja que a la gente le ha encantado. Así que estoy muy feliz porque ha sido muy aceptada. Son casi 300 expositores con accesos gratis. Desde astronomía, agricultura orgánica, miel, queso de cabras, cervezas y un sinfín de productos regionales, se da forma la Expo 2018, organizada por el gobierno regional y por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Las cerca de 80.000 personas que se reúnen durante los cinco días que se realiza esta Expo, no solo pudieron conocer los productos de los valles escondidos en nuestro stand oficial, sino que también en el pabellón de Cernatur e INDAP. Estamos todos trabajando de manera colaborativa. Tenemos, como decías tú, Jennifer, que trabaja en turismo con nosotros, que está trabajando en Cernatur, todo lo que es la información turística. Ya están las 15 comunas ahí ofreciendo lo mejor de sus cualidades y en eso está Jennifer colaborando. También hay un sector que se llama El Mercadito, que es de Cernatur, donde también tenemos una productora de Lápiz Lázuli, ya de la localidad de Tulagüen, que es la señora Patricia Augusto y que en este momento está su hija, mostrando y exhibiendo los productos y también cómo se fabrican. Y por otra parte también están los productores que trabajan directamente con INDAP y ellos también están ahí ofreciendo sus productos y representando a Montepatria. Los turistas que llegaron al Espacio Peñuelas se sorprendieron con cada uno de los productos gourmet de la comuna de Montepatria. La verdad que nada que envidiar a la otra zona acá de la región. La verdad que sorprendido con un buen pisco que me dieron de gustar, así que encantado. De hecho, el retorno yo creo que vamos a pasar por su zona a conocerlo con más tiempo. La invitación es para la gente que no conoce Montepatria y la verdad que muchas gracias por la recepción y por el cariño. Algo que no se había visto antes y me pareció muy llamativo e interesante de probar algo que no se ve a diario. ¿Qué compró? Una mermelada de ají verde. ¿Qué le pareció? Muy rica. Me llama la atención porque yo me gusta mucho el picoteo, algo diferente. Y me dijo la señora que se podía probar con carne y esas cosas. Así que para probar algo nuevo yo creo que vamos a ver cómo anda. Había ido a otra feria en verano y me pareció muy interesante. La más entretenida porque la artesanía no es como una feria artesanal normal, sino que es algo súper nuestro. Y rescatable y hay que apoyar a la iniciativa regional. Otro de los atractivos de este evento es la parrilla artística. Este año contó con la presencia de destacados artistas nacionales como Noche de Brujas, Camila Gallardo, Tributo Maula Ferte y Supernova. Encargado de cerrar cada jornada de una nueva versión de la Expo Región de Coquimbo 2018, la región estrella.